Y otra muy importante, ¡su propio reglamento! Todo el proceso legislativo de la reforma judicial estuvo plagado de irregularidades. Y permíteme ponerte un ejemplo muy sencillo, por favor. Tú ves la sesión, que es pública, todos ustedes pueden ver en YouTube o en el canal del Congreso la sesión, pero nunca certificaron cuándo, nunca hubo pase de lista y hubo muchos legisladores que se quejaron de que en el lugar del legislador había un chupero. Claro, que es algo que te iba a decir. Muchos decían, no era legislador, era alguien más que calentó la silla y a la hora de votar, pues como no regresó, votó a favor. Es correcto. Entonces, no hay garantía de que la votación haya sido correcta. No hay garantía de que los senadores que estuvieron, que los diputados, perdóname, que estuvieron ahí, efectivamente eran quienes decían ser. Y en tercer lugar, jamás hubo garantía tampoco de que el número de diputados que debía haber efectivamente estuvo ahí. Entonces, es una violación al proceso legislativo gravísima.